Es Reina Montalbán y ¿qué nos tocó, querido doctor? Muchas gracias, José Ángel. Vamos a... Ahí está. Mira, sexo sin condón. Antes de abordar este tema, yo te preguntaría, ¿votar en México es casi igual que peligroso y usar sexo sin condón teniendo el nivel de candidatos que tenemos en una plantilla? Ah, es un símbolo muy importante, ¿no? En este caso estamos hablando sobre el tema del sexo sin condón. Bueno, pues yo invito a la gente, a los adolescentes sobre todo, a los jóvenes y a los adultos, de que cuiden la parte importante del sexo, que sea un sexo responsable, de tal manera que sea un sexo con muchos cuidados, tanto para las mujeres, para los hombres, para todas las personas que tengan relación, que cuiden su salud, cuiden un valor muy importante, la vida, que es en primer lugar lo que se debe de cuidar, la vida, la libertad, la salud, todo lo que gira en torno del ser humano. ¿A la amada más querida se le puede negar el condón? ¿A la amada más querida? ¿Que te pida una relación sin condón y es la más querida? ¿Se la concedes? Yo considero que es cuestión de cada quien, ¿no? Pero tú, doctor. Hay que hacer el sexo responsable. Ok. La responsabilidad sobre todo es muy importante en esta época. Es un valor sin ecuano muy importante. Hay que cuidarse. Hay que hacer el sexo siempre con mucha responsabilidad, porque luego vienen los hijos, o viene una enfermedad, o viene lo que tú menos esperas. Entonces, aquí la propuesta es que lo hagamos sexo, sí, pero con mucha responsabilidad. ¿Qué será más peligroso? ¿Tener sexo sin condón? ¿O votar por un candidato inadecuado? Bueno, son dos cosas diferentes, ¿verdad? El votar por un candidato inadecuado también hay consecuencias. Puede haber irresponsabilidades también, como una política no bien llevada en el país, puede también ocasionar en el país, en los estados, en los municipios. Puede llevar a cuestiones como las que estamos viviendo allá en Iguala, en el estado de Guerrero, en donde se ha desatado la violencia, en donde la inseguridad es algo recurrente. Entonces, es muy importante también tener responsabilidad en el voto. Sí se les pide a toda la gente, como lo están haciendo las autoridades electorales, invitando a la gente para que voten. Voten, sí, pero un voto responsable, un voto pensado por las personas adecuadas. Si en una relación puede fallar el condón, en Guerrero, ¿qué ha fallado, doctor? Pues no es hacer sexo sin condón, digo, pero me refiero en una cuestión muy importante ahí en Guerrero. Han ocurrido varios factores y actores. No es tiempo de culpar a nadie. Yo creo que eso de la... Pasemos ya de las cuestiones de nada más estar viendo los problemas, estar criticando sin dar soluciones, estar solamente viendo el negrito del arroz. Hay que ver también las fortalezas del estado de Guerrero. El estado de Guerrero es rico en minerales, en metales, en metales preciosos. Tenemos un turismo bastante extraordinario en el estado de Guerrero. Y no nomás me refiero al mar, sino al ecoturismo, a zonas en donde se pueden aprovechar. Sí, tenemos problemas, hay que reconocerlo.